Ya estamos grabando. De momento estás tú sola. Si llega alguien, que se vayan enganchando. Estás viendo la sesión 13 de mayo de un ejercicio de punto umbral. Son bastante fáciles, no hay ninguna complicación ni nada de eso. El ejercicio que se pongo, típico, fue el que puse a los terceros antes. Una empresa dedicada a la edición de videojuegos tiene unos costes fijos de 1.200.000 euros, un precio de compra de materias primas 35 euros y el precio de venta 65. Se pide definir las funciones de ingresos y de costes, graficarlas, determinar los valores de las 5 primeras unidades, calcular el punto umbral, qué ocurriría si vendiese 30.000, qué ocurriría si vendiese 70.000 y cuántos videojuegos debería vender una empresa para lograr los beneficios. que no son ejercicios que si vais a dar economía el año que viene. ¿De qué curso oyesne? ¿Del cuarto A o cuarto B? ¿Los apellidos cómo son? ¿Cómo son los apellidos? ¿Cómo son los apellidos? Castaño y Valero. Castaño, ¿sigues de cuarto B? Vale. Entonces, nada, los ejercicios de este tipo repítense en cuarto, en primero, en segundo bachiller. Los que vayan a hacer módulos de FP relacionados con el tema de empresa, lo mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, pues vamos a ir haciendo el apartado A. Los costes fijos ya nos los da, que son 1.200.000 euros. Los dio el vídeo hasta que voy a subirlo luego. O sea que si no quisieras copiar, no hace falta de copias. Luego tenemos costes variables medios, que es siempre el precio de compra. El coste variable y el precio de compra por la cantidad. Esto sería 5 euros. Esto sería 5 por Q. Y los costes totales ya la suma siempre los costes fijos más los costes variables. O sea que sería 1.200.000 más 5Q, ¿vale? Entonces, el ingreso total sería igual al ingreso medio por la cantidad. Sabemos que el ingreso medio siempre lleva el precio de venta, que son 65. Luego, el ingreso total sería igual a 65 por Q o por X. Normalmente, posponer Q o posponer X no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos las funciones, que serían estas. Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es la gráfica. La gráfica en este tipo de ejercicios es siempre la misma, ¿vale? Y es siempre en el primer cuadrante. Y, bueno, pues estos serían los costes fijos. Siempre van a ser constantes. Estos serían los costes variables. Luego pongo lo que ya tenemos. Costes totales. Y el ingreso total, bueno, pues siempre tiene más pendiente que los costes. Porque si no la empresa no tendría beneficios, ¿vale? Entonces, esto sería costes e ingresos. Estos serían, en este caso, unidades de videojuegos. Como estamos en los videojuegos, pues, esto sería ingreso total. Esto sería el coste total, el coste variable y el coste fijo, ¿vale? Entonces, este puntín que hay aquí, que se corta, es lo que llamamos el punto umbral, ¿vale? Aquí, en el punto umbral, lo que se cumple, y es que el beneficio dio igual a cero. O lo que es lo mismo que el ingreso total, dio igual al coste total. Entonces, en esta parte de aquí, si te fijes, o si os fijáis, no sé si habrá más gente, el coste total dio mayor que el ingreso total. Luego aquí hay pérdidas. Y en la parte de esta de arriba, como el ingreso total dio mayor que el coste total, pues aquí lo que hay son beneficios, ¿vale? Entonces, en este punto, el beneficio dio igual a cero. O sea, esto es muy importante para cualquier tipo de empresa, para saber, bueno, pues, a partir de qué cantidades o qué unidades empieza a ganar dinero. Por ejemplo, en el tema de la cuarentena, muchos bares no abren, porque como tienen que tener el 50% de lo que hay en la terraza solo, pues no cubren los costes, entonces prefieren más no abrir, ¿no? Entonces, aquí decíamos también que determinásemos la situación de las cinco primeras unidades. Bueno, pues, aquí ponemos las unidades, aquí estarían los costes fijos, los costes variables, coste variable medio, perdón, luego aquí estarían los costes variables, aquí el coste total, no voy poniendo los billetes a la cosa, el ingreso medio y el ingreso total. Entonces, ahora, esto serían unidades, sería la cero, la uno, la dos, la tres y la cuatro. Los costes fijos siempre son iguales, son un millón doscientos mil, o sea, son todos un millón doscientos mil, por eso son fijos, esto sería un millón doscientos mil. El coste variable sería sesenta y cinco euros, sesenta y cinco, lo mismo, sesenta y cinco. El coste, esto es un coste variable medio, perdón. El coste variable sería sesenta y cinco por uno, sesenta y cinco, sesenta y cinco por dos, que son ciento treinta, y así sucesivamente hasta sesenta y cinco por cuatro, que sería cuatro por cinco, veinte, cuatro por sesenta y cuatro, y dos, veintiséis, doscientos sesenta, vale. Sería multiplicar el coste variable medio por el coste, por el número de unidades y nos da el coste variable. Bueno, el coste total, acuérdate que era, acordaos, que era coste fijo más coste variable, entonces sería un millón doscientos, no, el coste variable son cinco, son cinco, son cinco euros, y verdad, que y el coste, entonces vamos a borrar esto, y el precio de compra, yo que me equivoqué ahora, yo, es que dime cuenta ahora, que no puedo salir esto, vale. El coste, el precio de, el coste variable medio y el precio de compra, y yo equivoqué, me puse el de venta, vale. Entonces vamos a hacerlo, bien, no pasa nada, esto sería, eh, cinco por una, cinco, cinco por dos, diez, cinco por tres, quince, eh, y así sucesivamente hasta las unidades que fuese, vale, que sería la, la última, bueno, habría que empezar por cinco por, por cero, cero, pero no, entonces aquí sería, cinco por cero, cero, cinco por una, cinco, cinco por dos, diez, cinco por tres, quince, y cinco por cuatro, para dejarlo bien, vale, hay que empezar siempre por cinco por cero, que y la primera de todos, entonces esto sería, un millón doscientos mil, un millón doscientos mil, cinco, un millón doscientos mil, diez, un millón doscientos mil, quince, y un millón doscientos mil, veinte, y, bueno, pues esto sería como si fuese una Excel, de la que se utiliza normalmente, poner los valores, y luego los comandos para hacerles un mes y demás, y no hay ningún problema. Luego tenemos el ingreso medio, que aquí y lo que son sesenta y cinco, porque y el precio de venta, sesenta y cinco, sesenta y cinco, y sesenta y cinco, y aquí sería sesenta y cinco por cero, que y es cero, sesenta y cinco por uno, que son sesenta y cinco, sesenta y cinco por dos, que son ciento treinta, sesenta y cinco por tres, que son cinco por tres, quince, seis por tres, ocho, uno, diecinueve, y sesenta y cinco por cuatro, que serían sesenta y cinco por cuatro, que serían cuatro por cinco, veinte, cuatro por seis, veinticuatro, y dos, veintiséis, si no me equivoco. ¿Vale? ¿Entiendes? Sí. Muy bien. Vale, estoy muy fácil. Entonces esto sería lo que, lo que y el apartado va, ¿no? El apartado ve, dígame, el punto umbral, el punto umbral, acordate, acordaos, no acordate, acordaos, que y, el beneficio siempre y el gránsula total menos coste total. Entonces en el punto umbral, que y, aquel que tenemos aquí arriba, que y, este que está aquí, el cuasterisco, en este punto, el, voy a ocultar esto, el punto umbral, lo que pasa ahí es que el beneficio, y igual a cero. Si en algún momento se te borra la pantalla, dímelo, porque el otro día pasó, me conoce que grupo, y hubo que compartir otra vez. ¿Vale? Entonces, el beneficio igual a cero, yo tengo que, ingreso total menos coste total, y igual a cero, luego tengo precio de venta, que sería 65 por Q menos un millón doscientos, más 5 por Q, y igual a cero. Entonces, voy a cambiar aquí para que no más. Entonces, despejando, tengo que el Q, y igual a un millón doscientos mil, partido de 65 menos 5, son 60, y me sale que tengo que vender 20.000 videojuegos, para que empiece a ganar dinero. O sea, si vende 21.001, empezaría a ganar dinero. Hasta 21.000, no gana nada. ¿Vale? ¿Entiendes? Entonces, el ejercicio 3, o la pregunta 3, o la D, mejor dicho en este caso, sería, ¿qué ocurriría si vendiese 30.000 unidades? Bueno, pues si vende 30.000 unidades, lo que pasa es lo siguiente, Q igual a 30.000, lo único que tengo que hacer es sustituir la Q por 30.000 en la fórmula del beneficio. El beneficio sigue igual, siempre, estoy siempre igual al ingreso total, menos coste total. Entonces, ¿qué sería? Pues, tendríamos que el beneficio igual al ingreso total, que sería 65 por 30.000, menos un millón doscientos, más 5 por 30.000, ¿vale? Y esto sale nos operando un beneficio de 600.000 euros, ¿vale? Hay que poner siempre las unidades. En economía hay que poner siempre las unidades, como en física, como en mates, como tal, porque si no, bueno, pues pueden, si no nos quieren atachar el ejercicio, si no nos pueden puntuar menos, ¿vale? Este sería el apartado B. El siguiente, ¿entendiste, Lucía, no? El siguiente sería, ¿qué pasaría si vendiese 10.000 unidades? ¿Por qué también dibujar la gráfica? Porque, mira, si el punto umbral son 20.000, yo si vendo 30, estoy en esta zona, tengo que tener beneficios y salieronos bien, pero ahora, como vendo 10.000, esto va a estar en la zona de las pérdidas, luego va a salirme negativo, si no me sale negativo, algo hice mal, ¿no? Entonces, el apartado E me dice, ¿qué pasaría si vende 10.000 unidades? Pues vamos a ver qué pasa. Entonces, yo sustituyo donde estaba ahí el 30.000 por 10.000 y digo beneficio igual a 65 por 10.000 menos 1.200.000 más 5 por 10.000. Acordaros siempre de este menos que está aquí delante, cuando quitamos el paréntesis cambian los otros, ¿no? Y en este caso, el beneficio sale menos 600.000 euros. Aquí palmaría, basta, ¿no? Si hacemos una sencilla regla de 3 y vemos que necesita 20.000 unidades, como vemos aquí, esta Q que está aquí, que habíamos calculado que era 20.000 unidades, ¿no? Cada 10.000 son 600.000 euros, porque el ejercicio en el que se pedía qué pasaba si vendía 30.000 son 10.000 más, gana 600.000, si a cero y quito 600.000 son 600.000 euros, y una regla de 3 normalidad, ¿no? Pero para que veamos que el resultado y el correcto. Ahora, díazme la última de todo, es qué pasaría, o no, cuántos videojuegos o unidades videojuegos debería vender la empresa para lograr unos beneficios de 20.000 euros. Pues ahora lo que tengo que sustituir es el beneficio, yo sé que el beneficio quiero que sea 20.000 euros, tengo que saber cuánto tiene que vender. Entonces digo 20.000 igual a ingreso total que es 65 por Q menos 1.200.000 más 5 por Q. Si despejo, Q me quedará igual a 1.220.000. 1.220.000 partido de 60.000. Y esto, ¿tienes una calculadora por ahí? Espera, voy a hacer ya la operación. 1.220.000. Serían 20.333,3 unidades o videojuegos. ¿Vale? Entonces, para empezar a ganar 20.000 euros, tendría que vender eso, 20.333 unidades. ¿Qué nos competiría en este ejercicio? Pues, por ejemplo, pueden decirnos, oiga, usted, ¿cuál tendría que ser la cantidad del punto umbral nuevo, cuando el beneficio igual a 0? Si yo sé que los costes fijos siguen siendo 1.200.000, pero el precio de venta, en vez de ser 65, son 80 euros. Pues, la fórmula y la misma. Lo único que tengo que calcular es esta cantidad de aquí, entonces diría, el beneficio igual a ingreso total, como se llama y prima, menos coste total prima, porque algo cambia. Luego, 0 y igual a 80 por Q asterisco, menos 1.200.000, más 5 por Q asterisco. Y aquí despejaríamos el asterisco, ¿vale? Y aquí despejaríamos el asterisco, y quedaría 80 menos 5 abajo, que sería 75, y abajo y arriba 1.200.000, que bueno, la cantidad que nos dice, ¿no? Sería una cantidad más pequeña. Pero bueno, o sea, siempre la fórmula con la que trabajamos, y es la que está, vamos a ponerla en rojo, que el beneficio, y igual siempre a ingreso total, menos coste total, ¿no? El beneficio igual al precio de venta por la cantidad, menos costes fijos, más precio de compra por la cantidad, ¿vale? Era este tipo de ejercicios. El miércoles, yo voy a hacer una prueba de un ejercicio como este, o sea, que yo voy a mandar, y estoy, la tutora, vuestra, y Natalia, ¿no? ¿Yoli? La aplicada es y Natalia, ¿no? Creo que sí. Yo voy a mandar ahí el vídeo, y el tema de que solo estuviste tú en la asistencia, vamos a mirar si se enganchó alguien más, pero parece que estás tú sola, entonces, es tú sola, entonces, yo estoy mandando a la tutora, y bueno, entonces, el miércoles hasta ahora, si puedes localizar alguno, diríoslo, yo voy a mandar ellos el correo, como os lo mando siempre, el viernes hasta ahora, el miércoles hasta ahora, perdón, haremos un examen, y bueno, en principio, seguramente nos vamos a tener que incorporar, nosotros ya seguramente a final de mayo, si no vuelvo a la otra escalada, y vosotros seguramente vais a tener que empezar en junio, entonces, claro, si la gente no está trabajando, no me están mandando los trabajos, no me están mandando lo que estoy pidiendo, pues tendrá que hacer un examen, y claro, alguna gente igual después tiene que presentarse en la tercera de septiembre, o sea, las cosas son así. Entonces, nada, ¿quedó de todo claro, Yoli? ¿Sí? ¿Quedó de todo claro? Sí, sí, como que sí. Entonces, voy a parar el vídeo.